Ven Espíritu Santo Te invito a que tú entres Te entrego a ti mi vida Te entrego este lugar Te entrego a mi familia Te entrego mis finanzas Redargulle mi vida Haz conmigo lo que quieras Como hiciste aquel día Que estaban todos unidos Esperando al estruendo De ti Espíritu Santo Y hablaron nuevas lenguas Y todos fueron llenos De ti Espíritu Santo Ven lléname ahora Quiero sentir tu fuego Y en el nombre de Jesús Se va toda pereza Se va todo cansancio Ven lléname ahora Quiero sentir tu fuego Y en el nombre de Jesús Se va toda pereza Se va todo cansancio ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.